Salió, chicos, el nuevo trailer de Dragon Ball Daima. Están todos muy, pero muy hype por este trailer que acaba de salir. Pero pasó algo interesante. Bueno, no interesante, no tan bueno. ¿Qué fue lo que pasó, Abuspick? Curoneco, cuéntenme, por favor. Lo que pasa es de que salió la tortuga original de Dragon Ball, amigo, y pues fue aplastada por un camión de doble redilas, con tres toneladas que llevaban unos cuantos paquetes de Amazon hacia el aredo. La pregunta es, ¿por qué hicieron esto con la tortuga? ¿Por qué hicieron esto con la tortuga lo de Daima? Ah, muy fácil. ¿Cuál fue la necesidad? Sí, es muy fácil, pero te lo contesto. Ya que este Toriyama se olvida de los personajes, pues Toyotaro, una manera de darle finalizar el arco a ciertos personajes, pues fue esta, darle una muerte a la tortuga, a Puar se la comieron unos caníboles, y Lunch está trabajando como cariñosa de tiempo completo. No, 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 como... Eso tiene sentido porque no está con Tenshinhan. Sí, y de hecho Tenshinhan se casó con una que es iraní, y aparte se divorció ya dos con tres hijos, bro. ¿Con tres hijos? Ah, sí, y de hecho... Sí, pero después lo embarazó y lo dejó en la casa de sus padres. Son fuertes las filtraciones, ¿eh? Y Chau después de que se embarazó y explotó. Exacto. Pero después lo engañó con Nappa. Claro. Guarda que dice ahí Alfonso... Analizando este tráiler, Alfonso está diciendo, y se los voy a leer lo que dice ahí Alfonso, dice, yo siento que quizás Daima, y guarda que está muy sentimental después de lo que pasó con la tortuga, porque Alfonso tira, López Tenego, dice, yo siento que quizás Daima va a tener buen de sorpresas, y por eso quizás no saquen un tráiler tan elaborado. Está tirando un poco de paz, de amor a todo este lío, después de haber visto un tráiler que nos sorprendió, que nos sorprendió, y que literalmente no entendemos solo de la tortuga, que, ¿por qué aplastaron a la tortuga de Daima? O sea, no entiendo. Esperen, esperen que tenemos también otro comentario de Tomasito, que dice, la tortuga de Dragon Ball estuvo presente en Dragon Ball, Dragon Ball 7 y parte de GT, debido a su poca relevancia, dentro de la serie tuvieron que ponerlo en dale, soltá, membersillas, pibe. Ahí van las membersillas, ahí van las membersillas, pero no va a quedar acá lo de la tortuga. La tortuga tiene un tan, un totem de inmortalidad, dice, porque Husserl comió en un... ¡Ah! ¡Guarda! Tenemos acá, chicos, chicos, esperen porque tenemos que hacer, tenemos que hacer ocho minutos de video, chicos, tiene como cinco minutos todavía, así que, tenemos acá de que, de que literalmente, ahí vamos a dar las membersillas, pero, si ustedes ven en las imágenes de Daima que tenemos a continuación, que tenemos a continuación, porque la verdad que después de lo que vemos, tenemos que hacer este video, o sea, no podemos no hacer este video. Es así, en esta imagen están diciendo que esta es la tortuga, o sea, en el chat, esa salsita que ven ahí, dice que es la tortuga, o sea, no sé si es... Ojo, también la hamburguesa, también puede ser de la tortuga, ¿eh? tiene sentido, porque no podrían dar esta imagen. Y ahí tiene sentido, porque aparecía Pepsi, porque después de eso, aparece la cadena de Carl's Jr. haciendo hamburguesas de tortuga. Exacto, exacto. Y que viene con el combo, bro, de su hamburguesa de tortuga con una Pepsi. Y otra cosa más, aparte, que lo que estoy viendo, chicos, me preocupa lo que estoy viendo en pantalla, porque, ¿vieron que le dio mucha relevancia a Akira Toriyama, a esta parte de Daima? Y lo voy a poner en pantalla, porque esto me está ocasionando como un malestar. Y hay algo que también está confirmado en Daima, chicos. Esto, que Pepsi lo confirma. ¿Cómo que Goku se comió la tortuga? Preguntan en el chat. No sé si vieron el trailer recién, chicos. La tortuga abarrajó a Bulma, y de una especie, o sea, ¿no les suena un poco raro esta imagen que están viendo que dio tanta relevancia en Dragon Ball Daima, en este trailer? Porque por algo nos pusieron esta imagen, tanto tiempo. O sea, nos la repitieron 30 veces, y la dejaron un buen rato, esta imagen. A mí me genera un poco de rechazo, después de haber visto la tortuga que nos pongan en esta imagen. Es lo que... ¿La están viendo ustedes? ¿Ya la tienen actualizada en la pantalla? Yo veo dumplings, dumplings de tortuga. Los cosos blancos, esos que dijimos, se ponen que nos preguntamos, ¿por qué nos ponen estos cosos blancos en el trailer? Después de lo de la tortuga. Son los dumplings de tortuga, seguramente que están tratando... A ver, la tortuga se puede hacer de diferentes maneras. Yo creo que lo que intentaron hacer es experimentar, a ver, ¿qué manera de preparar la tortuga era la mejor? Bro, acá te pesaba como 120 kilos la tortuga. Exacto. Y bueno, a ver, tenía un viejo decrépito, imaginate. Para eso, ¿cuánto pesa una tortuga? ¿Cuánto pesa una tortuga de mar sería no? ¿Esta tortuga? Ah, escuchen, miden entre 60 y 1,80 metros, y acá nos ponen una imagen muy impolenta, que la verdad que ya me da melancolía ver esta imagen. La voy a poner igual en pantalla. Me da un poco melancolía después de ver este trailer, y por qué hizo esto Akira. ¿Por qué se deshacen los personajes? Escuchen, las tortugas, las tortugas de mar, miden entre 60 y 1,80. O sea, pueden alcanzar, pueden alcanzar, dice ahí, pueden alcanzar, voy a ponerlo aquí, hasta los 900 kilos de peso, la tortuga, la Ode, la especie más grande de todas, puede alcanzar hasta 1,80 metros, mientras que la olivacia, la más pequeña, no supera los 70 centímetros. Si nosotros vamos a la tortuga de Goku, ¿cuánto me dirá? Tortuga, tortuga, Goku. Imagínate, si la tortuga sostiene al maestro Roshi, que el maestro Roshi, no sabemos bien cuántos quiero, debe pecar, pero ponle que está ahí, a eso de los 60 kilos, ponlelo. No, ponle, ponle, pero puede pensar más, ponle que sea 70 kilos, 70 kilos. Ponle que sea más fritos. Y mide más o menos el maestro Roshi, unos 60, no ponele como mucho, unos 50. Dale, unos 50 porque está en la longitud. Entonces, esa tortuga tiene un 80 de longitud. No, mira, aquí te doy, Kame Zenin, la tortuga, mide 1.60, 1 metro 60 la tortuga. Buen dato, y con mi cabeza, buen dato, chicos. Con eso ya sabemos más o menos todo lo que se comió con Roshi. Entonces, si ha de pesar como sus 700 kilos, ¿no? Qué horrible, después de ver esta linda imagen, qué horrible ver esto. O sea, estoy viendo la tortuga, chicos, ustedes lo ven un poco con unos segunditos de retraso, pero estoy viendo la tortuga y ahora los muffins, esos blancos, y la verdad es que me da una especie de rechazo. Me da rechazo. No puedo hablar más de esto. Ah, rechazo es que me dio mi ex. O sea, Bulma, ¿dónde está la tortuga? Preguntan ahí. Guarda ahí. No, por eso es que me imagino a Krenin diciendo, Bulma, ¿dónde está la tortuga? Bulma, ¿dónde está la tortuga? Talos quiere decir algo, Talos, entrás y creas el chat de Discord, pero no insultes nada más, te pido. Yo sé que vos estás embroncado con esto de Daima, pero no insultes, porque lo van a censurar a todos, ¿sí? Si quieren traerse, no es el tablo original, no se preocupen, ¿eh? Pero, se la comió Mashinbu, dicen. O sea, le tenían que dar algún fin a esta tortuga y el fin que le dieron fue horrible. Podríamos hacer un video. Para que no esté enojado, Tablos, bro, déjale mando el link de los, de la serie de Dragon Ball que vibro. Oku, Oku, hay que subir un video que se llame el triste final de la tortuga de Dragon Ball. Es que estoy, este mismo va a ser el video, lo estoy grabando con todos ustedes, el chat también, porque va a ser subido. este canal. Me despido, me despido y viva Dragon Ball, Sparking 0, pero Daima, deja mucho que desear. Tal cual, bro, tal cual, te apoyo en eso que dijiste. Viva la tortuga. Y esperamos con ansias la fecha de lanzamientos de Sparking. Tal cual. Chicos, es un asco, puse, escuchen, díganme que les gusta este título, el primer título para lo del tráiler. Es un asco, y está toda la reseña con ustedes también, lo voy a poner. Dice, es un asco el trailer, el trailer de Dragon Ball, Dragon Ball Daima, en la Battle of, después de Sparking 0. o sea, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y comprobaciones? ¿Por qué si no? Necesitamos, está muy bien, pero otro poquito, para más clickbait, bro. Quizás asqueroso. Es asqueroso. Asqueroso. Asqueroso, el trailer de... De... De Dragon Ball Daima da asco. Dragon Ball Daima da asco. Ah, Dragon Ball Daima da asco. Eso también. Como, como, repítanme el nombre, y entonces... Dragon Ball Daima da asco. Da asco. ¿Le ponemos un círculo? Sí. Plus, nuevo trailer. Plus, nuevo trailer. Oscar.